Un placer. Bueno, Intendente, primero preguntarle, ¿llovió por allá, por aquellos lares, o no? Sí, sí, ha llovido hace dos días, que viene lloviendo. Bien, bien. Bueno, vino bien para las zonas que se habían quemado, para los lugares que estaban allí un poquito complicados, ¿no? Nos hacía falta porque había mucha sequía. Tal cual. Ya con esta lluvia nos alivia y ya va a florecer y va a empezar a ver verde. Intendente, ¿cómo está la situación epidemiológica del Saladillo? Incluso, bueno, vuelve a desactivarse, por usar algún ejemplo, lo del DNI, de la terminación del DNI, ¿verdad? Claro, nosotros tuvimos un pico en la semana del 22 de octubre, al 26 más o menos, de 11 casos. Aparecieron dos casos primero, que son los chicos que trabajan en Paladini, donde notifican el día lunes que habían tenido contacto con dos personas que dieron positivo, que trabajaban con ellos y se aislaron en el momento. Y asumimos velos y soparon y tuvimos los resultados donde dieron positivo. Y rápidamente, con la seguridad, que es la policía, el sistema de salud y desde el municipio, pudimos hacer la trazabilidad rapidísimo y aislarlos en lo que fue en el día, para evitar que se propagara más el virus. Así que de ahí, de esos dos contagios que tuvieron en Paladini, tuvimos nueve en la localidad. Intendente, desde el inicio de la pandemia, bueno, ¿cómo se han ido manejando y cómo ha ido también la gente trabajando, ¿no? De manera progresiva esto de las restricciones, de atravesar diferentes fases. Sí, la verdad que acá en Saladillo nos cuidamos del día uno, donde se puso una casilla de control, una casilla sanitaria, donde podemos tener una trazabilidad de control y de saneamiento para desinfectar a los vehículos que ingresan y tomar los datos que corresponden, ¿no? Y nunca se sacó esta casilla, se sigue manteniendo con distintos turnos y hasta los fines de semana. Y cuando hemos pasado de distintas fases, al pueblo solamente ingresan las personas que tienen domicilio en el pueblo o que vengan a visitar o a cuidar a un familiar que esté enfermo o por salud. Claro, claro. De esa manera han podido, digamos, controlar. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Cuántos tienen casos activos allí en Saladillo o ya no tienen ningún caso? Ahora le están dando el alta. Creo que queda un solo caso que no les han dado el alta. Que no les han dado el alta y ya quedamos nuevamente sin activos. Claro. Bueno. ¿Y tienen alguna restricción en este momento para entrar, para salir al pueblo? Lo que estamos haciendo desde hace bastante ya, las personas que de Saladillo quieren ir a comprar a otra localidad que tenemos tan cerca, que es la localidad de La Toma, de La Toma, van con una autorización que se les da desde el municipio. Hay personas que no hacen caso a esto, se van sin autorización. Pero nosotros sabemos ya la trazabilidad. ¿Quién salió a hacer compras? Porque son para compras esenciales, ya sea cajero, sea cargar de combustible o compras esenciales, sea farmacia o supermercado. Recuerdo que tenían un horario de ingreso y egreso para las personas que salían, que aquellas personas que no ingresaban en ese horario estipulado no podían ingresar luego. Bueno, ¿eso continúa activo? Sí, activo. Sí, sí, se extendió una hora más porque los supermercados atienden hasta las nueve de la noche, ¿no es cierto? Así que se activó hasta las veintidós horas ahora el ingreso al pueblo. Bien, bien, bien. Intendente, nos alegra mucho que la situación haya mejorado y bueno, le mandamos un abrazo grande a toda la localidad de Saladillo. Muchas gracias por la comunicación y bueno, vamos a seguir cuidándonos, cuidando a la comunidad y ayudando a los hermanos vecinos de las otras localidades. Hasta la próxima, un fuerte abrazo. Hasta luego. El intendente de Saladillo, delegando con nosotros, David Becerra.